El aeropuerto internacional El Salvador ha sido escenario en las últimas horas de la molestia de personas que intentaron entrar al país bajo la cuarentena nacional por coronavirus declarada ayer por el gobierno. Tal como lo dijo el presidente Nayib Bukele, cualquier salvadoreño podrá hacer su ingreso al territorio nacional, pero como medida de prevención deberá cumplir una cuarentena de 30 días en un lugar ya establecido por las autoridades de salud y esa decisión no cayó en gracia en algunos pasajeros quienes lamentaron la medida.